A ver mi rino, póngase vaselina cabrón, póngase vaselina, que ahí va la mía, puto Por allá anda diciendo el rino, cota al de Druk, finchibola redonda de mierda, pa' mi eres un puto Yo sé muy bien lo que quiere ese levante, la fama y el prestigio de este güey que es elegante Cierre el hocico, pinche culo, talla doble, o haré que tu abuelita me chupe todo el garrote Yo sé muy bien que tu estilo es ordinario, igual que muchos necos que saca todo el abierto Para cagar ocupas un gran volcán, su culo es tan inmenso, vil copias de Gutanclar ¿Quieres comer algo que siempre te llene? Aquí traigo moronga con condimentos de vene Dile a tu abuela que te diga la verdad, yo sé tu gran secreto, pinche gay, ven para acá Dile a este brujo que siempre será tu rey, me importa una chingada que vivas en Monterrey Güey, me dicen momia por flaco, pero sabes que este vato con la poción te echa el plato No soy ni un pinche inovato, miro tu cara cuando cago un gran cerote Le canso las golondras, ya se va el rinocerdonte Estás tan gordo que no cabes en el baño, tu tripa está tan mierda que cagas tú cada año Ya oí que dicen que te cantan los huevos, te pago yo el pasaje a Guanato, ¿estamos de acuerdo? Y de pasada te traes a tu pinche abuela, conozco varias putas que quieren su vieja escuela Dicen por él, que te apodan el desahuciado, por tanto pinche fierro que tú ya te has reventado Ya me contaron que tú no ocupas calzones, por tantas emociones te cagas en pantalones La pinche fama para ti me llaman monkey, de perdición mamón controvertido pinche porky Sabes quien soy, el que siempre va de pleno, un mendigo gordo veo nariz de chile relleno Y sabes que ya con esta me despido, espero que te guste o si con ya vete al pito Tengo unos samples de puerco que a ti te quedan, y otros pa' tu abuela gemidos de pinche perra Tengo unas tangas gandallas autografiadas, salúdame a la fejura abuela y a tu carnala Con 22 centímetros de mi garrote, dejé su culo abierto y a le caben vincerote ¿Quieres batalla con este pinche gandalla? Hoy lo que te traje con esta pinche rondalla No das batalla canalla bajo esta valla, tú fallas tu culo, no da el soporte mejor, ¿por qué no te callas? Pinche gordo, panza de tejuinero, barril de mierda nieja, voy sonando hasta tu estéreo Una vez y otra vez, dos, cuatro, cinco, seis, a este brujo no derrotas ¿Quieres apostar que sigo yo siendo el frota? ¿Que soy gepeto? Ni de chiste te la meto Tu culo están gestionando, lo mejor yo no me fleto Ya estuvo pues, pinche doble de ñoño, te traje tu canción, pa' que la traigas de moño Y no es otoño, hoy es primavera, te reto con el mic en la cama y donde quieras Ya es con esta, te pido mi sesión, súbete la tanga y ya termino mi canción Tio, 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 tio Gracias por ver el video.